Desde que sale el sol, veo luces y sombras, los contrastes, en mi ciudad. Los más originales rincones, los más auténticos personajes, están vivos, aquí. Aquí donde nunca me siento solo al escuchar el eco de los pasos en bóvedas y parques. Aquí, donde las puertas se abren para todos, donde me siento bienvenido. Porque hay muchas ciudades dentro de la ciudad y se convierte en lo que yo quiero que sea. Una mezcla imposible, que sin embargo existe. El pasado y el presente cara a cara. Cientos de barrios, miles de sabores, millones de posibilidades. Es aquí donde me siento libre. Ciudad de encuentros y de moda. Tan global y tan mestiza. Donde se respira el arte. Un espectáculo continuo de muchas canciones al unísono. Es aquí donde todo pasa al mismo tiempo. Es donde el beat aumenta con la puesta del sol. Y porque tiene de todo y para todos, es un lugar único en el mundo. Es el sitio más inesperado. Esta es la ciudad que nunca se detiene. Esta es la ciudad que disfrutamos y en la que decidimos juntos. Esta es la ciudad de México. Esta es la ciudad de México. Gracias por ver el video.